¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Bunker. El día de hoy les traigo un proyecto súper, súper interesante y se trata de este amplificador de VHF, el cual va a poder transformar los 5W o 1W en potencia baja de OVAUFEN o de cualquier otro radio portátil en 60W de FM. Sí señores, esta pequeña plaquita que conseguí en AliExpress con su módulo de potencia, por muy poca plata, nos permite multiplicar por montón la potencia que tiene nuestro OVAUFEN o nuestra pequeña radio portátil. Pasar de 5W o 1W a 60W en FM, créanme que es un cambio muy importante en nuestra potencia en cómo nos va a recibir o ahora nos va a poder recibir la otra persona con la que queremos hacer el comunicado y sobre todo lo mejor que tiene es que el precio que tiene esta plaquita y la facilidad de montarlo es súper, súper sencillo. Así que vamos al intro del canal y cuando volvamos vemos qué tal se comporta este amplificador de FM de la banda de 2 metros con nuestro VAOFEN. Bien amigos, ya estamos de vuelta. Como les decía, andaba dando vueltas ahí por AliExpress y me encontré con esta placa y este módulo y este disipador porque todo lo que ven acá lo compré de forma diversa, o sea, son diferentes compras, no viene así armado sino que viene el módulo, la placa y el disipador por separado pero en total por un poquito más de 70 o 60 dólares aproximadamente uno puede montarse este pequeño amplificador para la banda de 2 metros que es totalmente automático y muy fácil de montar. Por supuesto, los enlaces de compra están en la descripción del producto y bueno, realmente funciona muy, 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 muy bien. Como les decía, compré el disipador, este pequeño disipador lo compré por AliExpress enlace en la descripción del video para los que siempre me preguntan. Luego compré el módulo este módulo es de un famoso radio aficionado chino, Bravo Golf 7 Sierra Golf Mike y luego compré el módulo, este módulo Mitsubishi, perdón que esté al revés pero es un RA 60H1317M1A, hecho en Japón, es un módulo de Mitsubishi que es muy común en las radios de 2 metros, de la banda de 2 metros. También lo compré por AliExpress está también el enlace en la descripción del video aquí abajo y luego ensamblarlo es muy sencillo, directamente hice los agujeros en el aluminio dos tornillos, bien puesto también el módulo, que el módulo se suelda ahí en esas patitas ya viene todo, la placa ya viene lista para el módulo y una vez que lo soldamos, lo único que tenemos que hacer es que tenemos aquí en la entrada soldarle unos conectores, yo en este caso usé SMA y alimentarlo. Una cuestión importante es que este módulo sirve tanto para VHF como para UHF, lo único que hay que cambiar es el módulo, en este caso yo tengo un módulo de UHF voy a dejar también en la descripción de los comentarios el otro módulo que se puede o que se tiene que comprar para UHF. La potencia con un vatio o cinco vatios de la radio está logrando entre 50 y 60 vatios esta es la versión RA60 de 60 vatios tranquilamente en nuestra cara fantasma como ya vamos a ver más adelante. Hay que tener algunas precauciones cuando monten el kit, aquellos que lo compren que es que al soldar este módulo amplificador hay que regular con este potenciómetro la tensión de esta patita. En este caso está con dos voltios, yo recomiendo esto llevarlo a cero, o sea antes de que suelden el módulo, alimentarlo y estar seguros de que en esta pata tenemos cero voltios o un voltio y luego apenita ir subiéndolo para ajustar la potencia. Yo ya lo voy a mostrar en un segundo, pero es muy importante porque si no podemos dañar el módulo si lo conectamos y tal vez acá tenemos 12 voltios, porque aquí puede enviar a hasta 12 voltios y en esta pata que es la que regula la potencia del módulo y se puede quemar, pero listo, nada más conectando con esas precauciones, soldándolo, incluso el disipador, yo creo que me queda un poco corto, es un disipador muy finito, esto se calienta bastante, sobre todo en transmisiones largas, yo recomiendo utilizar un disipador un poco más grande que este, por lo menos que tenga más cuerpo, más aletas, tal vez que sea algo así, porque como les decía, este módulo se calienta mucho y también tener la precaución de ponerle grasa disipadora para que la transferencia de calor sea óptima. Listo, teniendo esas precauciones, alimentación por supuesto de 12 voltios y 10 amperes para este módulo, que es lo que necesita, ya estamos, yo aquí tengo una fuente un poco cojonuda y nada más, listo, tiene PTT automático, algo que no tienes PTT externo, sino que al detectar automáticamente la señal en FM, se activan estos relés y lo pasan a transmisión y cuando no hay señal, se pone en recepción, entonces no hay que poner ningún cable, directamente conectando el baufén a la antena por la entrada y a la salida a la antena que tengamos en exterior, listo, ya está, queda listo para funcionar este módulo, es súper sencillo, por eso les digo que es muy barato, muy sencillo, fácil de construir y vamos a ver también que la potencia que da es muy, muy, muy buena. Vamos a comenzar con la prueba, yo ya tengo conectado y calibrado el medidor de potencia, lo tengo acá en la banda de 144 MHz, pueden ver ahí, y lo tengo en potencia baja, es decir, aproximadamente un vatio que es lo que da el baufén en VHF en potencia baja. Tengo el, tengo aquí ya el medidor, lo vamos a calibrar un poquito antes de transmitir, un segundo, vamos a ponerlo en calibración, vamos a llevarlo ahí a máximo de escala, perfecto, ahí lo tenemos calibrado, medimos potencia directa y ven ahí ustedes que solamente el baufén, cuando transmito en potencia baja, esto está en recepción, el amplificador no está funcionando, sino que solamente para medir la potencia del walkie, del baufén, está en un watt, estoy en escala de 5, estoy en aproximadamente un watt, un poquito menos de un watt de potencia, que es más o menos lo que tiene el baufén en potencia baja en 2 metros. Ahora se viene la magia, vamos a, permítanme, ahí he conectado la alimentación para el transmisor, permítanme también aumentar la potencia del medidor para no romper nada, continúo en baja potencia, ven ustedes que acá ya se prende un LED, que es el que nos indica que el circuito amplificador ya tiene potencia, potencia y nomás al transmitir, ven ustedes que pasa, se prende uno verde, que significa que está transmitiendo y ya me está indicando ahí, permítanme que lo calibre porque está un poco pasado este medidor, permítanme calibrarlo, ahí está. Y al transmitir automáticamente, se activa el relé. Fíjense ustedes, ningún cable está directamente transmitiendo, toma un poquito de temperatura y todo esto se está yendo, creo que estoy tirando, estoy alimentándolo con 13,8 voltios, permítanme, estaba un poco pasado, estaba con 15 voltios, ahí estoy con 13,8 voltios de alimentación y fíjense ustedes la potencia que está generando, 50, 65, 65 vatios está generando el módulo a poquito menos de 13,8 voltios, o sea, funciona de forma espectacular, un módulo muy sencillo, muy fácil, económico, porque por menos de 60 dólares en VHF estamos obteniendo 60 vatios, o sea, es prácticamente un dólar por vatio, lo cual es una relación suma, sumamente óptima, incluso también la radio no importa si está en baja o alta potencia, directamente si cambio la potencia del Baufen y me voy, bueno, esperen que el Baufen siempre ha sido, bueno, no, potencia, ahí está, ahí estoy en potencia, permítanme, hace mucho que no lo uso, bien, ahí estoy ya en potencia alta, lo mismo, no importa la potencia que, de entrada que le pongamos, me gusta mejor trabajarlo con baja potencia y fíjense ustedes también, 60 vatios clavado nos está dando este pequeño amplificadorcito de 2 metros, con el módulo que tengo y recuerden que también se puede, ustedes si cambian el módulo por lo que les voy a dejar en la descripción del video, van a poder utilizarlo en UHF, o sea, espectacular, espectacular, realmente no hay nada, nada que recriminarle un módulo que funciona muy bien, le he medido la atenuación entre la entrada y la salida cuando está en recepción y es 0,1 dB, o sea, en recepción prácticamente no hay nada de atenuación, los relés están más o menos bien, en este caso trae unos relés que dicen Japón, pero bueno, vaya a saber qué tal son, si alguien quiere le puede poner unos mejores, porque en BHF tenemos que tener en cuenta que los relés son muy importantes, tienen que ser de muy buena calidad, pero como les digo, así como viene el amplificador de fábrica, es ponerlo, conectarle la alimentación, conectarle el módulo que vayamos a utilizar, conectarle un buen disipador y listo, y por supuesto, regular el vía, la corriente de vía esta que está aquí, para que esté alrededor de, en este caso está alrededor de los 2 voltios, si lo variamos, vemos también ahí cómo varía la potencia, incluso podemos disminuir un poquito la potencia, regulando el pequeño potenciómetro, yo lo he dejado a 60 vatios, que es como indica el módulo que trabaja, y listo, estamos con un amplificador, que hasta podría ser portátil, si esto lo alimentamos a batería, podríamos tener un amplificador portátil, y tendríamos ahí ya, con nuestro Baofen, tendríamos 60 vatios, lo cual es una potencia, súper, súper buena, para lograr contactos a mayores distancias, un módulo que me encantó, yo voy a ver si lo instalo a futuro en la estación remota, con el transversor, ya que solamente ahora estoy con menos de 3 vatios, y me quedo un poco corto, quiero llevarlo a esto en Argentina, en algún momento, y bueno, la verdad que funciona de maravilla, con sensor de RF, no hay que poner cable para PTT, de nada, ponerlo y hacerlo andar, espero que te haya gustado este vídeo, no olvides darle like a la campanita, si tienes alguna pregunta, si tienes algo, déjalo en los comentarios, con gusto te voy a responder, si no estás suscrito, te invito a que lo hagas, y gracias por el apoyo al canal, un abrazo grande, y que va, me quedo acá jugando, calentando la carga fantasma, con este pequeño amplificador de VHF, para nuestro VHF, o para cualquier otro pequeño radio de mano, va de pelos, muchas gracias, hasta la próxima.